Alguien El Y eso hay que salir, eso hay que salir, ¿cómo pasa con el mundo? Cómo pasa con el mundo, se han cometido error aquí y está pasando y nadie dice nada Cosas que estás haciendo, cosas que a ti no te gustan ¿O no has dicho eso? Sí, pero hasta hoy me entero Eran bien adultos, ¿verdad? De gente, de gente... Si tuviera... El grupo por eso, carajo Pero eso es bueno también Porque de ahí Mejorará demasiado el grupo Yo creo que sin esas cosas No, no, no estaríamos acá ¡Guámex! ¡Te amo! ¿Lo escuchas en Colombia? Ah, Simona Ah, Simona, ¿qué más? ¿Todo bien? Habla Porye Poringua Este es un jugador un guitarrista, ¿cómo estás tú? ¡Guámex! 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 ¡Nueve, catorce! ¡Que tengáis buen día! ¡Que tengáis un día! ¡Lindo, eh! ¡Muy bien! ¡Que tengáis que disfrutarlo! ¡La guarina grande ya no! ¡Carne! ¿Tienes esa nave de ahí? ¡Pero de... ah, barata! ¡Ah, barata! ¡Seis euros el kilo! 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 ¡Nada kilo el seis euros! ¡La vamos a pintar! ¡Gracias! ¿Quién era? ¡El kilo! ¿Como cuánto? ¡Como nueve personas! ¡Sería un kilo de... ¿Esta que es? ¿Para fritar? ¿Para fritar? ¿Para fritar el aceite? ¿Vale? ¿Cómo es el kilo? ¡Cuatro! ¡Cuatro euros! ¡Ese es al cinco! ¿Está bien? ¿Se lo quito yo? ¡Ah! ¡Ah! Compramos más lentejas y más arroz ¡Y papas! ¡Papas! 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 ¡Ah! Desde diáscora provengo como afro que soy. Afro-colombiano. Negro, afrodescendiente, alemquero, raizal. Igual para mí es la misma vaina porque todos provenimos del continente africano. Este es para mí la misma vaina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estando en Bogotá estudiando música clásica en la universidad, se dio la oportunidad de estar con la gente de tribu cuando estaba empezando el proyecto. Me sentí lindo porque era música para bailar, música alegre, música donde podía expresarme a pleno. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, yo cuando era pequeño siempre escuché música africana, el suku. Cuando llegaba el fin de semana siempre la gente en el barrio sacaba los equipos sonidos y ponía sonadas. Toda esa música fue como que todo lo que uno sentía en la infancia se pudo plasmar acá. ¡Ah, no, no! ¡20 años después! ¡Viva Santiago de La Post head! ¡Viva Santiago de la Post head! ¡Sí, vamos, vale, a lo shoch! ¡Viva Santiago de la Post head! ¡Viva Santiago de la Post head! ¡Desguida, louzo! Por ahí vi un video ¿De qué? Con usted con meni, en fiesta En fiesta Vamos a fiesta con tribu En serio Y uno aquí juicioso ¿Cierto el de hoy? Se lo dedico a tribu ¿Estás escuchando? A tribu A Colombia y a ti Y a mi mami Me haces mucha falta Cuidarte mucho ¿Estás bien? Los voy a pensar cuando esté tocando Tienes que tocar super bien Mejor que nunca Si, si, si Hombre si no tenés Aquí baja No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Aprendí en ese sexto que la comunicación con sentimiento llega Hola, guay This is Fuego Barú Algo que se hiciste a 20 Fuera de serio ¡Cuidados! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Esparma también en Caribe! ¡Colombia, que amo Colombia! ¡Colombia, que amo! 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 ¡Colombia, que amo!